Positiva es un proyecto de residencias y que también busca explorar la cultura VIH en América Latina. La residencia convocó a nueve artistas de América Latina para que convivan durante una semana en el Centro de Arte Contemporáneo, realizando diversas actividades y sobre todo reflexionando sobre cómo encontrar una cura para el VIH. Y como que una de las preguntas que vincularon a la muestra era que nos imaginemos la cura, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un mundo con la cura para el VIH? Y entonces yo en algún momento también decía, sería chévere que exista una cura para el VIH, pero si la cura para el VIH me va a hacer vivir más en este mundo racista, misógnito, mojógnito, capaz no quiero. Durante esta semana los artistas ocuparon este pabellón donde actualmente está la exhibición para encontrarse, conversar, reflexionar y un poco compartir sus experiencias en torno a esta temática global y producir las obras que hoy las vemos exhibidas aquí en el espacio. Yo quería como era hablar acerca de, para mí como que un juro o la manera de pensarte una cura, era más bien como vaciar mi sangre en el mar, ¿no? Y que el lugar es necesario tener agua de mar, por eso también está la sal marina. Y también pensaba como en esta posibilidad de que la cura está en lo colectivo, ¿no? Como juntarse y mirar. Y por eso decidí como juntar objetos que pertenecían a este archivo de compañeras que ya estaban vivas con objetos de gente que vive, o sea, que es cercana a mí y que vive en Combiación, ¿no? Entonces, que están así como en otra persona con sus objetos, que son sus cosas. Lo que me parece interesante es cómo este proyecto da la posibilidad a que se construyan luchas colectivas o que se apoyen luchas colectivas, que se ayude también a construir una colectividad un poco más sólida, un poco más amplia en torno a una temática social, a una temática que también tiene que ver con salud pública. En la exposición me parece lindo pensar cómo los artistas desde su propia experiencia abordan esta temática, ¿no? Nuevamente son artistas que viven con VIH y también hay como artistas, por ejemplo, que han, o sea, tienen VIH debido a un contagio, que es como se pasa, pero también hay artistas que han nacido con VIH, ¿no? Que se los llaman verticales. Pues claro, los artistas dicen, no, yo puedo vivir con VIH, pues ahora hay, digamos, otras políticas públicas de salud que de alguna forma han cambiado un poco el imaginario, sin embargo, sigue siendo una temática de la que no se habla, ¿no? Y eso era algo mucho de lo que recalcaban los artistas, de esto no se habla públicamente, de esto incluso en el espacio íntimo no se habla, ¿no? Hay mucha gente que no ha, o sea, por una cuestión de miedos, por nuevamente una cuestión de estigmas, no se ha hecho una prueba y viven con VIH y muchas veces no saben que tienen VIH. Entonces sí, es un llamado directamente a la atención a las instituciones que tienen que ser responsables, ¿no? Las instituciones del Estado, sobre todo, que tienen una responsabilidad sobre sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!